Eso, gracias hoy al sonido magia, gracias a mi carnal diamante que nos acompaña, gracias a todo el team forastero, gracias de corazón a mi carnal gigante, sonido cibé, gracias sonido máster, gracias y a todos los que conforman este cartel mis amigos, vamos a empezar a bailar esta noche, la fiesta apenas está comenzando, así es que iniciamos con lo nuevo, de lo nuevo mundial. Cumbia, 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 cumbia. ¡Muchas gracias! Todos aguantan, es maravilloso, siempre contigo, cumbia, famosos, escúchala, más poderoso, y así, cumbia, y así, 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 ya llegó el disco solideros, el famoso Kido, y así, siempre con bien, bien, cumbia, y así, cumbia, y así, cumbia, y así, la noche para saludar, a toda la pura nueva era, pura nueva era, pura nueva era, y así, compañía Morales, hecha más con ellos de esta noche, para David Vázquez, Kevin, Kevin, el centrepito, pura nueva era con quien, 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 y así, cumbia, 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 vamos a pasar los saluditos de la banda, con el bebé famoso, Y así, si, 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 Así, 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 cumbia, 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 ya llegaron los guachitos, boys, 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 los guachitos boys con jiegue, dice, sabroso, como la bailan esta noche, esta noche con famoso, dice, super linda, cumbia, cumbia, y el regalo, un saludo para los mantenders y meseros, Fernando Martínez, toda mi gente de Paseño y Garci, y todo paseo, dice, que, 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 que sabor, que sabor, que sabor, pero que sabor, sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, ya llegaron los guachitos, boys, 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 Y super rematamos los pueblos, famoso jantaro, gato y el piquín, el ala, chapo bruno, y todo San Juanito, Piazza, Luni, South, New York Y toda La Habana siempre con bien, bien Y todo el salón patrón, que la baile y que la goza, cumbia Y como la maya mi compadre Luisito, para mi tío José, en noche, llegaron ángeles nocturnos Salieron de los cerros desaicados, como el famoso, allá en Pescalapa Vinieron de Pescalapa y me quedaron el famoso, Luisito, el fallo Mi carna y diamantes que nos acompañan desde New Jersey hoy, cumbia Cumbia, 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 cumbia Dice, que les compré, me chula Gaby Hernández Y quiero un chico de parte de Rosita Luna, contigo Cumbia, cumbia, cumbia Ahí está, se va la cumbia, sí señor La cumbia psicodélica Esta noche es club patrón Y toda La Habana del Bronx, sabroso La Habana, cumbia, cumbia Para el paraambre Y todos aguantan el desmarco Chimalca 100% Puro famoso a la verdad Sabroso Cumbia Mi hermosa Sofi Que chula mi Sofi La Sofi poderosa hoy Y mi hermosa Mimi García Ahí está mis amigos